Gran aplauso del público en el Festival de Málaga para Leonardo Sbaraglia, quien está presentando dos películas, Nieve Negra y El Otro Hermano, pero a su vez recibió el premio a la trayectoria, es un símbolo, así lo consideran en su aventura de actuación en España. Recibió el premio Málaga Sur, de la mano de su madre, de Roxana Randón, y sumamente emocionado. Me siento que todo esto le está pasando a otra persona, ¿no? Que es Héctor Alterio el que está acá. No soy yo. No, no, es rarísimo, de verdad es rarísimo. Todo el día de hoy fue rarísimo, porque me tuve que poner las manos en un lugar maravilloso, en una estatua preciosa que me pusieron frente al mar, y hoy he pensado, y en un momento me dieron muchas ganas de hablar con mi hija, y en un momento dije, no, no, de verdad dije, cuando mi hija vino acá, ¿no?, con sus hijos, y va a decir, mirá, está en las manos de su abuelo, y... eso es maravilloso. Tengo la sensación de que quiero aprender hasta que me muera, hasta que me muera. Tengo un maestro que se llama Agustín Aleso, que hoy día, por suerte y gracias al cielo, lo tenemos vivo y aprendiendo. Y es un tipo que me hace, cada vez que lo veo y cada vez que hablo con él, siento que aprendo de él. Y la tenemos a mi mami, acá, de la cual aprendí su pasión, su confianza, su intuición, su fuego, el fuego que tiene, que es un fuego, el fuego del trabajo, de esta profesión hermosa, y de esta vida, de esta vida. Bellísimos... No, 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 bellísimas familias tiene Paraguay.